Quizás para algunos sea una conferencia más o un encuentro más, para mí no lo es. Gracias, diputado. En Cuba, yo soy venezolano. Aunque me hayan echado de mi país, sigo siendo venezolano. También soy latinoamericano. Y hoy quiero hablar en nombre de Cuba. En nombre del pueblo cubano. Porque después de mí, entiendo, viene la señora Michelle Bachelet. Yo creo que el mundo, el mundo todo, está en deuda con Cuba. El pueblo cubano hoy está en la calle, protestando, y no por vacunas. A un pueblo que tiene más de 60 años en dictadura, que está muriendo de hambre. Ustedes creen que su preocupación es una vacuna. No lo es. Cuba no es simplemente playas. Cuba es una isla oprimida por más de medio siglo. Ustedes han visto los videos de la gente en la calle. Muchos van descalzos. Están cansados. Están flacos. Ustedes han visto los videos de la gente en la calle. Porque no tienen comida. Señora Michelle Bachelet, usted no puede seguir defendiendo lo indefendible. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Pero, más de medio siglo, el pueblo cubano sigue oprimido. Estamos en deuda con ese pueblo. Cuba, para los latinoamericanos, significa lo que el muro de Berlín era para Europa. Cuba es nuestro muro de Berlín. A mí nadie me tiene que contar de lo que es capaz de hacer una dictadura. Porque lo he vivido. Si la alta comisionada de derechos humanos le cuesta pronunciarse en defensa del pueblo cubano, ¿cómo podemos esperar que la Corte Penal Internacional lo haga? ¿Cómo podemos esperarlo? Quienes creemos en los derechos humanos y lo defendemos. Lo hacemos no por una profesión. Lo hacemos porque creemos que es un deber simplemente por existir. Porque nuestra existencia es una bendición. y defender la dignidad humana es una forma de retribuirle al mundo nuestra existencia. Por eso estamos aquí reunidos. Porque creemos en los derechos humanos. Yo le pido a ustedes, compañeros, que por favor no hagan silencio frente a lo que está pasando en Cuba. Son muchos años ya. Ese pueblo merece que lo veamos más allá de las playas y la prostitución a bajo costo. por favor señora Michelle Bachelet por favor hermanos y compañeros defensores de derechos humanos del mundo levantemos nuestra voz en favor de la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano. Yo sé que hoy estamos enfocados a la Corte Penal Internacional pero no puedo dejar de desaprovechar esta oportunidad. Muchas gracias.